¡Suscríbete al canal! 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 La verdad que teníamos todos ganas de llorar por el gran amor que tiene en la Real Murcia, que son incondicionales, por estar aquí y desplazarnos hasta Madrid para presidenciar este fallo, comunicarle que el día de hoy por la mañana hicimos reunirnos con el Miguel Cardenal, que es el presidente del Consejo Superior de Deportes, que manda... ...español, no nos quiso entender, está de vacaciones en Asturias pescando, y para nosotros es una auténtica vergüenza que el máximo responsable del deporte español nos esté dando la cara aquí. No lo entendemos, queremos tratar de poder hablar con Javier Seba, esta es nuestra casa, la Liga del Fútbol Profesional, somos profesionales nosotros del fútbol, no nos quieren atender. Nosotros vamos a hacer... hay uno, se dice, haciendo gestiones para tratar de conseguir esa reunión. Pero nada, no nos vamos a quedar quito, vamos a hacer lo imposible para que nos escuchen. Nada, sinceramente, viendo la actitud de esta gente, de la Liga, del presidente del Consejo Superior de Deportes, como que estamos sentenciados, hay que seguir luchando, porque creemos que lo que están haciendo es totalmente injusto. Aquí se debe hacer una temporada, montar este mío, jugar con el sentimiento de una sesión, jugar con unos profesionales de fútbol que tenemos en nuestra familia, que vamos a quedar en el paro, y no hay ninguna necesidad de poder hacer esto. Todo el mundo se capta que el fútbol español es el fútbol número uno a nivel mundial. Estamos demostrando al exterior, es una motínquita papelón, porque, repetimos, la plantilla de Real Musia está de acuerdo que haya un control financiero, está de acuerdo que haya un control económico para la salud del fútbol español, pero aquí sería la temporada temporada, lo que está haciendo es una insuficiencia, una auténtica locura, y lo que queremos es como ustedes, ser escuchados, y que con el sentimiento de Real Musia no se pueda, porque hay muchos equipos que están en mi situación, no entendemos por qué Real Musia está sufriendo lo que está sufriendo. Así que nosotros vamos a seguir haciendo gestiones con el míster, con los representantes de la plantilla, hoy vinimos tres, todos los muros querían estar con nosotros, porque recibimos la preparación, podemos seguir haciendo gestiones, para lo que estamos o tal a las dos de la tarde de la resolución, y ante esa resolución queremos ser la situación. Ustedes son grandes, la acción de voz es grande, sigamos los años. ¡Vamos todo el mundo a las manos arriba! ¡Vamos las manos arriba! ¡Uno, dos, y tres! ¡Los y blacos! ¡Los bailes! ¡Burcia! ¡Burcia!